¿Cuándo entonces? ¿Cuándo entonces? ¿Cuándo entonces? ¿Cuándo entonces? ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está la presencia de Dios! ¡Haciendo cantar, Señor! ¡Adelante el linaje de la piel! ¡Cirato! ¡Cirato! ¡Aquí está la presencia de Dios! ¡Ac arriba del nosotras de alguien. ¡Vamos! ¡No es esta gran tira! Mi alma está tirando, tú eres mi llorada, Cristo, Cristo. Mi alma está tirando, tú eres mi llorada, Cristo, Cristo. Mi alma está tirando, tú eres mi llorada, Cristo, Cristo. Mi alma está tirando, tú eres mi llorada, Cristo, Cristo. Mi alma está tirando, tú eres mi llorada, Cristo, Cristo. Amén.